Hola Acuario, hoy es miércoles 29 de agosto de 2018 y un encuentro importante está aproximándose a tu vida. Lo que parecía negativo será positivo. Ciertas cosas que te parecían además fuera de lugar o que te causaron preocupaciones en tu vida sentimental, dejan de ser dolores de cabeza y te encuentras ahora en una posición mucho más segura en el amor. Por otra parte, en cuestiones legales, sociales y laborales, la energía directa de los astros te provocan una buena posición astral y por lo tanto te inspira y confiere una dosis extra de entusiasmo para todo lo que te propongas realizar en esta época. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás en algún tipo de equipo escolar o te interesa jugar con otras personas como parte de tu actividad física, hoy será un excelente día para participar en juegos competitivos o en actividades deportivas, pues tu salud goza en este ciclo de un nivel muy alto de energía. En el área laboral, tu presencia física será indispensable en este miércoles si tienes gestiones laborales pendientes. De ser así, proponte resolver estas cuestiones acudiendo en persona a los lugares indicados. Los asuntos de trabajo que se hagan a través del teléfono, la correspondencia o las cuestiones virtuales pueden demorarse algo más en estos momentos y no ser tan efectivos. Tu personalidad conseguirá el éxito cuando se establezcan esos contactos. Vamos ahora con el ámbito de la economía. Estarás recibiendo ingresos adicionales muy pronto y es hora de que empieces a invertir en tu futuro. Separa un dinero para las eventualidades. Lo que dediques a ese proyecto te será de mucha ayuda en esta última mitad del año que, por lo tanto, además te dará muchísima seguridad tener ese dinero apartado, aunque no lo uses, aunque no sepas para qué vas a usarlo. El hecho de tenerlo ya te dará mucha seguridad y tranquilidad. En el área del amor, tiendes a estar algo confundido o confundida si estabas solo o sola o sin pareja y repentinamente la vida te coloca frente a una persona cuyo carisma te atrae desde el primer momento. No te comprometas antes de explorar los deseos e intenciones de tu corazón y no darás pasos en falso. Si estás soltero o soltera, en estos días descubrirás atracción donde menos esperabas y puede ser incluso a través o de un amigo o amiga que ni siquiera te habías planteado que te gustara, como de una persona que conoces que no es ni amigo ni amiga y de golpe descubres que te quiere en secreto y te acabas de enterar y te quedas alucinando. Así que eso puede surgir. La situación energética de hoy es intermedia, pero hacia la tarde tendrás la energía mucho más alta que por la mañana. Así que todos los esfuerzos que tengas a hacer, como cargar bolsas o ir a una compra pesada, puedes hacerlo por la tarde porque tendrás más energía. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu manera de ver la realidad con los pies bien plantados sobre la tierra. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por las ideas pesimistas y los miedos de quienes se te acercan para romper tu equilibrio interno. En negativo, cuidado también con descuidar las prioridades y emplear tu tiempo en lo que sea irrelevante. Cuidado con ese aspecto porque al final terminarías entrando en bucle y no sabrías ni siquiera qué hacer. Si lo deseas, ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, para que de esa forma yo pueda incluirte totalmente gratis en mis oraciones diarias y que tengas un extra de energía fabuloso que te venga de maravilla. En cuanto a las compatibilidades, hoy vas a tener muy buena afinidad con las personas del signo de Scorpio, con las que puedes tener conexión mental fabulosa. En segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes atrevimiento, aventura y pasión de todo tipo. Y en tercer lugar, con personas de Sagitario, momentos de risa, humor sin igual y te lo vas a pasar genial. En último lugar, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, así que hoy procura no discutir con nadie de este signo. Ya sabes que solamente dura por hoy porque mañana cambian por completo las compatibilidades como todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que vas por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas y todos tus sueños. Disfruta de tu día acuario. ¡Hasta mañana!